Nosotros aquí, yendo a hacer o empezar esta festividad de nuestros señores de Girón. Empezando por lo regular, o sea que hoy, los días más precisos que ya nos vienen, ya estamos, o sea, comenzando ya casi con la leche, yendo a hacer el dulce, y lo que nos viene después mañana, o sea, los quesos, el día, sí, mañana martes, los quesos, o sea, integro, la compostura del altar. El miércoles la misita a las seis de la tarde, y el jueves es el ensayo de los guías, vienen a ensayar los guías, la escaramuza que llaman, el viernes es la rajada de leña, el sábado ya la víspera, que tenemos que preparar para bajar al centro, a la misita, el domingo lo mismo, misa de once, misa del prioste, del fiesta alcalde, el lunes a las siete de la mañana, la misa de los guías, el lunes por la tarde, el cambio de prioste, el martes, vuelta ya la, vuelta a los servicios a toda la gente que nos acompañaron, y de ahí el miércoles, vuelta, regresamos con el señor de Girón a dejar en la iglesia, ahí termina, miércoles. Aquí en Leguán, no todos dicen Sula, pero es el punto Leguán, está la casita de fiesta, donde Diosito nos bendició la casita, tenemos para estas devociones, que viene año tras año, ya están dos años seguidos aquí en esta casa, y va a estar para el otro año también, si Dios permite, es la devoción de la familia. Hoy día, este año, es de nuestro hijo, Manuel Chinín, y mi nuera Nancy Torres, y los hijos como encierros, Jacob y mía, Chinín, son encierros, en vista de que no hubo encierros, están los hijitos mismos. Muchísimas gracias, es compartir estas fiestas, por intermedio de este nombramiento que es de nuestro patrón de las aguas, compartir con todos los del pueblo, con todos los de Girón, y de todas las comunidades, que vengan, bienvenidos, que Diosito les pague. Y pienso que no solo son los priostos que están pasando estas fiestas, sino todos, y todos sean bienvenidos, a servirse un granito de mote, una chichita, un caldito de la fiesta, estamos invitando a todos, el pueblo, las comunidades, y todos sean bienvenidos, un fuerte abrazo, los quiero mucho a todos, y vengan a disfrutar de la fiesta.